¿Qué tal a todos? Soy Java1965 y hoy te traigo un tip en Blender 2.68a. Hoy vamos a hablar de, o te voy a mostrar cómo se hacen renderizados de materiales sólidos y con wireframe. Algo más o menos ansina. Vamos a tratar de lograr este efecto. Esta imagen, quiero dar crédito a la persona que la realizó, abajo en mi descripción, ahí está el link. Le doy crédito a esta persona, ahí está el link. Así que muchas gracias, te agradezco. Y también quiero dar crédito a estos dos sitios, a BlenderMagician.blogspot.com y a Vimeo.com, todo ese numerón. Con estos dos tutoriales, pues yo hice uno. Me gustaron unas cosas que hizo este tipo de BlenderMagician y otro que hizo esta persona que está en el sitio de Vimeo.com. Así que vamos a dar paso ahora al tutorial. Como siempre, aquí ya tengo una sesión de Blender iniciada y vamos a hacer lo que típicamente se debe de hacer. Vamos a borrar o quitar de la escena el cubo, oprimiendo X. Y vamos a oprimir Shift A, Mesh, Monkey. Ya tenemos nuestra cabeza de mono. No, oprimimos la tecla 3 para estar en el lado, en la vista lateral. R de Rotate y más o menos rotamos así. Lo elevamos y queda más o menos arriba de... Ok, ahí lo tenemos. Listo. Ya tenemos, oprimimos la tecla 0 para tener la vista. F12. Y nada espectacular. Bien. Ahora vamos a... Nos vamos acá al lado derecho y vamos a añadir un modificador. Add modifier. Subdivision surface. Y lo podemos dejar así. Y hacemos Smooth. Muy bien. Y procedemos a crear el primer material. Lo vamos a llamar... Haces clic en Materiales. Después en New. Editamos el nombre y lo llamamos Sólido. Le damos entrada. Muy bien. Y la configuración para este material va a ser Intensidad. La bajamos. Muy bien. Y todo lo demás lo dejamos como está. Le podamos dar... Bueno, en Dureza vamos a darle 15. Vamos a seguir. En la parte de especularidad, en CookTour, hacemos clic ahí. Y hacemos la selección Fon, que supuestamente hace que el material se vea más suave. Oprimamos F12. Eso es lo que tenemos. Ahí la llevamos. Muy bien. Siguiente paso. Ahora vamos a crear el material de Wireframe. Así que vamos a duplicar este objeto. Shift-D. Y ya que tienes esto, haces right click para que se suelte. Y oprimimos la tecla M para moverlo a otra Layer M. Y lo movemos a la Layer 2. Ahí está. Vamos a encender la Layer 2. Y nos vamos al panel de materiales. Y hacemos clic en la X para desligar o borrar. Agregamos un nuevo material. Hacemos clic en New. Hacemos clic en la tab Wire. En Diffuse o Diffuse seleccionamos el color negro. En una intensidad lo más alta posible. Especularidad la bajamos. Y aquí viene ya la parte importante. Vamos a hacer clic en Transparency. Y le vamos a dar un... En Alpha le vamos a dar 5.5. Después nos vamos a Options. Aquí está Options. Y en el Z Offset. Descentralizar en Z. Le vamos a dar .5. Lo que hace esto es que envía... Este nuevo material lo envía hacia enfrente. Un poquito. Pero es como si fuera... Lo moviera falsamente. Algo así más o menos. Si pones tu cursor arriba... Te va a dar una pequeña explicación. Dice... Give faces an artificial offset in the Z Buffer... For Z Transparency. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Bien. Ahora si nos vamos... Y a la sección de esta parte de aquí... Y hacemos Shift... Y oprimimos en la otra Layer... Para tenerlas todas encendidas... Podemos ver que tenemos nuestra cámara... Y nuestra lámpara. Si oprimes F12... Inmediatamente ya vemos... El frame... El wireframe alrededor de nuestro objeto. Bueno, pero como ya... El tip hasta aquí pudiéramos acabarlo. Pero creo que vamos a... A vender la escena un poco mejor. Así que vamos a irnos rapidito. Vamos a añadir... Un fondo. Vamos a añadir dos lámparas. Y vamos a dar... Envion Occlusion. Vamos a hacer varias cosas para que nuestro... Modelo se vea mucho mejor. Así que el tip hasta aquí terminó. Así es como se hace... Un wireframe material. Ok. Pero ahora vamos a hacer la escena un poquito más... Más chile... Como decimos acá en México. Que se vea bien. Así que si gustas... Ya puedes este... Dejar aquí tu tutorial... Y empezar a practicar. Pero si no... Continúa conmigo. Muy bien. Deseleccionamos todo. Y vamos a añadir un plano. Shift A. Mesh. Plane. Scala. Vamos a darle 5. Lo bajamos. Oprime la tecla Shift para que sea gradual. Ok. Listo. Ahora oprime la tecla Tab. Y vámonos a modo de selección en línea. Haz right click en esta parte. Oprime la tecla E. Z. Para restringir el movimiento en la Z. En el eje de la Z. Después haz right click en esta esquina. Y oprime las teclas Control V para hacer Bevel. Puedes jalar o halar tu cursor hacia este sentido. Para que suceda esto. Y mientras tienes seleccionado esto. Haz que tu... La ruedita media o el botón medio de tu mouse. Hacia enfrente. Y está creando subdivisiones. Muy bien. Ya que está ahí. Salimos de... Modo Editor. Oprimiendo la tecla Tab. Selecciona el plano. Le vamos a hacer Shading Smooth. Vamos a hacer Scale en el eje de las X. Z. X. Muy bien. Y oprime la tecla 0 para ver cómo estamos. Muy bien. Necesitamos que también esta parte se vea al fondo. Así que vamos a rotar el plano en el eje de las Z. R de rotación. Z o Z. Y tenemos el siguiente. Si quieres darle a este fondo. Podemos darle el mismo material sólido que le dimos. A la cabeza de Zuzanne. O la cabeza de Monon. Se llama Zuzanne esta. Muy bien. Ahora vamos a crear... Vamos a... Voy a acercar un poco... Vamos a rotar... Algo más o menos así. Ok. Vamos a girar... Vamos a ver si me deja. Nada más quiero rotar la cabeza. Bien. Recuerden que son dos objetos. No nada más uno. Muy bien. Tenemos esto. Ahora vamos a trabajar con nuestra iluminación. Muy bien. Vamos a convertir nuestras lámparas en lámparas de área. Haz clic en eso. Energía. Punto 25. O punto 5. Una distancia de 5. Samples. Yo creo que vamos a darle 2. Y... Rotamos en eje... En el eje de la Z. Rotación R. Z. Ahí está. Ahora vamos a duplicar esta lámpara de área con Shift D. Oprime la tecla X. No, mejor no. No, mejor sí. Y luego vamos a moverla que quede más o menos... Bueno, no tan así. La bajamos. Vamos... Primero la tecla 1. Y rotamos. Rotamos nuevamente. Vámonos para acá. Rotaciones en Z. Ahí está. Vamos a los samples en 2. Y que no produzca sombra. Así que haz clic en No Shadow. La configuración de energía, distancia y todo queda igual. Y podemos hacer una prueba de renderizado. F12. Muy bien. Se ve bastante bien. Ahora vamos a trabajar en nuestro mundo. Y vamos a activar Ambient Occlusion con un factor 0.6. Modo de mezclado en Multiply. También Environmental Lighting 0.6. En blanco. Y oprimimos la tecla F12. Y pues aquí lo tienes. Más o menos se ve medio granuloso. Pero este es el efecto. No sé si me está faltando algo. Déjame ver. Deja checar mi configuración. Bueno, ya regresé. Estuve checando mi configuración. Lo que hice esa vez que removí el modificador de Subdivision Surface. Y nada más para que se note un poco más. Pero aquí lo tienes. Este está un poquito más. Se ve más agradable que estaba hace rato. Se miraba muy cargado. Muy complejo. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer para que se vea un poco mejor? Pues podemos ir todavía a una mejor calidad. A 100%. Anti-Aliasing a 16. Y nos vamos a Color Def a 16. A ver, oprimimos F12. Va a tardar un rato más, pero... Y ahí lo tienes. Lo único que me faltaría por averiguar sería cómo dar un poco más de grosor a las líneas. Así que, si me entero, luego te informo. Bueno, esto es todo. Espero te haya gustado este tip de cómo renderizar wireframes en un objeto. Muchas gracias y hasta pronto.